No me pienses tan alto que te oigo No me mires tan hondo que me ahogo Entre tu tacto y mi piel nace una fiera Que me arrastra al fondo Una tigresa que no deja pistas Da igual como vista, es como se lo quita Tras una noche sin dormir no queda nada por decir Cuando el vientre suplica repetir El animal más peligroso Son tus mariposas en mi diente Entra silencioso, así de repente Un corazón inconsciente El cuerpo no miente Se siente en el vientre Así, sin más De repente El cuerpo no miente Se siente en el vientre Así, sin más Diferente El cuerpo no miente No, no, no miente El cuerpo no miente El cuerpo no miente No, no, no miente El cuerpo no miente Mi corazón en tu cuerpo se atrinchera Mi paz por tu sangre se altera Va tan lento Va tan lento que me acelera Soy la presa de tu fiera El animal más peligroso Son tus mariposas en mi vientre Entra silencioso, así de repente El pensamiento no siente El cuerpo no miente El cuerpo no miente Se siente en el vientre Así, sin más De repente El cuerpo no miente Se siente en el vientre Así, sin más Diferente El cuerpo no miente El cuerpo no miente No, no, no miente El cuerpo no miente El cuerpo no miente No, no, no miente El cuerpo no miente Sí, vino Sí, vino ¿Por qué es girando esto? ¿Por qué es girando esto? ¡¿Por qué es girando esto?! ¡¿Oye! ¡¿Por qué es girando esto?! ¿Dónde está el coco de este títico? ¿Dónde está? ¡¿Dónde está? ¿Mirás un otro ahí, Rafael? ¿Ven? ¡Mir las manos en la espada! ¡Mir las manos en la espada! No, no, no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!